Nesia, zorra, ciega para ver la realidad Baila, ríe, seduciendo al voto popular El poder era su reinado, la mentira, su verdad Validosa, despreciable, que no vuelva nunca más Rodos, muertes, ella ahora nos tiene que explicar El deseo de la gente, que la cárcel sea su lugar El poder era su reinado, la mentira, su verdad Validosa, despreciable, que no vuelva nunca más ¡Gracias! Robos, muertes, ella ahora nos tiene que explicar El deseo de la gente, que la cárcel sea su lugar El poder era su reinado, la mentira, su verdad Validosa, despreciable, que no vuelva nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Sumos Sumos ¡Gracias! La falta de un estado capaz de controlar Demuestran a la gente su incapacidad Reformas que no sirven, dan más libertad A quienes no merecen vivir en suciedad Tu sueldo miserable A quienes deben brindar Estudios, salud y seguridad La sensación de antes, ahora es realidad La dejada perdida y de la impunidad Políticos de mierda, dejen de robar Ladrones gobernantes, miseria nacional Tu sueldo miserable A quienes deben brindar Estudios, salud y seguridad Los eductores, salud y seguridad Los eductores, salud y seguridad Los eductores, salud y seguridad La sensación de antes, ahora es realidad La década perdida y de la impunidad Políticos de mierda, déjenme robar Ladrones gobernantes, miseria nacional Puso algo miserable A quienes me ven brindan Estudios, salud y seguridad La sensación de antes, ahora es verdad Hoy el sueño de hace tiempo Se está haciendo realidad Ver a algunos que afanaron Tras las rejas y en soledad Mierden, claman Dicen que son inocentes Hoy la patria los demanda Carcel por toda la eternidad A los dueños de lo ajeno Se acabó la impunidad Mierden, claman Dicen que son inocentes Mierden, claman Van cayendo uno a uno, todavía faltan más En las cárceles de Argentina ya no queda más lugar Mienten, claman, dicen que son inocentes A los dueños de lo ajero se acabó la impunidad Mienten, claman, dicen que son inocentes Mienten, claman, dicen que son inocentes Somos los amigos de siempre Somos quien queremos ser No somos amigos de todos Tampoco lo queremos ser Decimos nuestras verdades Y a varios vuelven joder La verdad a veces duele Y a nadie debe ofender Seguimos nuestro camino Y nada nadie vive Buscamos nuestro destino Hay mucho por recorrer Lo quieren y también nos odian Esto es para crecer Lo triste es cuando te ignoran Muchos lo deben saber Seguimos nuestro camino Si nada nadie debe de ver Buscamos nuestro destino Hay mucho por recorrer Por más que a muchos les pese Esta es nuestra verdad Es nuestro estilo de vida Y nuestra forma de pensar Por más que a muchos les pese Por más que a muchos les pese Que a muchos les pese Esta es nuestra verdad Es nuestro estilo de vida Y nuestra forma de pensar Que a los tiempos no nos nos rompe Gracias por ver el video.